Hola, buenas, soy Javier Arzenegui de Artubit.es y hoy os traigo un tutorial muy pequeñito. Sé que hoy tendría que hablar de programadores y depuradores, pero YoGael me ha hecho una pregunta que creo que es bastante interesante de responderme con un vídeo. Así pues, vamos a dejar los programadores y los depuradores para el domingo. Mientras tanto, YoGael me comentó de que estaba interesado en actualizar lo que sería solamente editor de texto, pero no estaba interesado en cambiar el entorno de desarrollo. Esto ocurre por muchísimas razones. En general, cuando cambia un entorno de desarrollo, cambia todo. No solamente se mejora la parte visual, también se cambia lo de dentro. Entonces, a YoGael le da problemas, al parecer, algunas funciones. Por lo tanto, él está más cómodo con una versión antigua, no tiene por qué actualizarlo. Si él lo que necesita es un editor de texto, pues puede utilizar un editor de texto externo. Yo, en concreto, voy a utilizar Atom. No obstante, es válido con cualquier otro editor de texto. Para ello, lo que tenemos que hacer es abrir en los dos editores, tanto en el entorno de desarrollo como en el editor de texto que nosotros queramos utilizar, el programa que vayamos a modificar. Una vez lo tenemos abierto, nos vamos a ir a Preferencias y vamos a marcar sobre Usar Editor Externo. De tal forma que cuando nosotros modifiquemos aquí cualquier cosa, pues simplemente al guardarlo, si nosotros lo cargásemos, nos va a dar el error. En concreto, que va a esperar un punto y coma antes de la llave. Nosotros ahora mismo no vamos a poder modificarlo aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que hace el entorno de desarrollo es que cada vez que nosotros le damos a Verificar o a Cargar, es abrir el programa. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda o que os pueda servir de ayuda. Y nos vemos este domingo con el vídeo que ya tengo preparado, pero que voy a dejar un par de días para que podáis asimilar este vídeo. Sé que ha sido muy cortito, pero lo bueno es ir breve, dos veces bueno. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. Y si queréis ver más vídeos, podéis suscribiros a mi canal. Nos vemos este domingo. ¡Hasta pronto!